Dos millones de pasajeros saldrán este fin de semana desde los terminales de Santiago y más de 540.000 vehículos particulares harán lo mismo. Para eso ya se dispusieron medidas de contingencia. Habrá horarios en que el peaje será más barato y en que se habilitarán pistas 3x1. Ponga atención. Para algunos el viaje es solo por año nuevo, para otros el comienzo de las vacaciones. Lo cierto es que este es el fin de semana con más movimiento en los terminales de buses de Santiago. Sí, nos vamos de viaje al sur, yo voy a ver a mi familia y ellos van a quedar sus casas. A un pueblo que se llama Santa Juana. Vamos a pasar el año nuevo allá, vamos a estar hasta el 3 de enero. Porque sábado y domingo no trabajo. El lunes lo quedo debiendo. Marte me lo tomo y regreso el miércoles en la mañana. Entonces son más días y lo aprovecho. Me salgo del bus de un cuarto para las dos, pero volver no sé. Como está el cariño, ahí como está el cariño allá, vuelvo. Se espera que cerca de dos millones de pasajeros viajen desde los terminales de Santiago entre este viernes y el próximo lunes 31 de diciembre. Por lo mismo, para dar mayor seguridad, FENA Bus, en coordinación con el IST, lanzó un plan piloto para controlar a los conductores. Tenemos acá una ambulancia donde queremos empezar a sensibilizar al personal para que ellos accedan a que también se hagan los controles de drogas, donde eso es voluntario. Pero también van a haber controles de Alcotec, controles de glicemia y otras cosas más que se quieren hacer a futuro. Alcotec, que por ahora solo harán en Santiago, pero desde el gremio pretenden ampliar la cobertura a todo el país y a las carreteras. Ahí se estima que habrá más de 540.000 vehículos saliendo de la capital, por lo que también se han tomado medidas. Hemos utilizado lo que es el peaje a Luca, que tiene algunas diferencias dependiendo de la ruta. Por ejemplo, en la ruta 5 Sur, hoy en la mañana ya comenzó el peaje a Luca para camiones de 0 a 6 de la mañana y de 6 a 11 para vehículos livianos. Y eso mismo se repite el día de mañana, sábado y el lunes. Peaje a Luca en ruta 5 también en la 68 y 78, pero además habrá medidas de gestión de tránsito. El sábado 29 de diciembre, la ruta 68 tendrá ampliación de pistas 3x1 hacia la costa desde las 9 de la mañana y hasta que baje el flujo de vehículos. La 5 Sur habilitará pistas 3x1 desde las 9 hasta las 14 horas. Todo para evitar los típicos atochamientos en carretera durante esta fecha. Por eso serán medidas que también se aplicarán para el retorno a Santiago el 1 de enero.